Vámonos con el horóscopo semanal de esta semana de diciembre, del 4 al 10 de diciembre. ¿Qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando? Mi nombre es La Chula Ruiz y recuerda que te puedes contactar conmigo por Instagram o por Facebook a la cuenta de La Chula Ruiz Horóscopos. Te puedes contactar conmigo, Instagram o Facebook, La Chula Ruiz Horóscopos, o al correo electrónico, La Chula Ruiz Staff, con doble F, arroba gmail punto com. Y sin más preámbulos, damos inicio con mis queridos y queridas guerreras de Aries, ¿ok? ¡Vámonos contigo, Aries! ¡Qué viene contigo esta semanita! Mi querido y querida guerrera de Aries, esta semana pon mucha atención, mi amor, estará transcurriendo contigo algún inconveniente, algún enfrentamiento, algún encaramiento. Vas a andar un poquito molesto, molesta, porque te van a sacar de tus cinco sentidos, como se dice. Te van a sacar el tapón. Es importante que esta semana trates de controlar tu temperamento, carácter, coraje, furia, que no tomes decisiones drásticas, precipitadas de último momento, de último segundo. Esta carta te marca ruina de perdición. Es decir, tienes que tener mucho cuidado con tus finanzas, lo que gastas, en qué lo gastas. No prestes dinero esta semana porque te me vas a salar. Recuerda que una persona que siempre presta sus cosas y presta dinero, se sala. Tú mismo te saboteas. No necesitas que te hagan brujería. Tú mismo te cierras caminos. Trata de tener mucho cuidado con esto. Si de plano le vas a prestar dinero a tu mamá, a tu papá, que dices, es que es mi mamá y es mi papá, siempre prende una veladora verde con tu nombre completo, con tu fecha de nacimiento. Haces un círculo con cal blanco. Cal blanco. Así tiene que ser. Pones la veladora, haces un Padre Nuestro, una oración, y te va a ayudar mucho en cuestión para que no te sales. Siempre en tu casa trata de ir a la iglesia, que te bendigan agua, y en cada esquina de tu casa vas a ser un Padre Nuestro. Vas a agarrar y vas a rociar. Y vas a decir un Padre Nuestro, un Padre Nuestro en cada esquina de tu casa y en la pura entrada. Esto te va a ayudar mucho a la protección energética en tu casa y a que no entre ningún mal, ¿ok? Marca la carta número dos. Enfermedad o muerte para un ser querido ha llegado a ti antes de que finalice el año. En unas escasas semanas, más tardar la primera semana de enero. Enfermedad o muerte. En tu caso es importante, aquí marca para ti en cuestión de enfermedad, gripas, mala alimentación, reflujos, cansancio, estrés, ansiedad. Hay que cuidar mucho tu salud física, ¿ok? Recuerda que tu salud física también depende de tu salud mental y emocional. Todo esto tiene que estar en sincronías. Recuerda que el próximo 2023 trata de bajar el estrés. Métete al gimnasio, camina. Si no puedes hacer ejercicios pesados, no más con caminar en un parque. Proponte nuevos hábitos, mi amor, alimenticios, distracción. Recuerda que una mente ocupada no tiene tiempo para pensar en estupideces. Y es lo que tú necesitas. Meterte a un curso de repostería, de corte confección, de lo que sea. Pero trata de aprender algo. Recuerda que un Aries, todo es crecimiento para su conocimiento. Y esta semana, Aries, necesito que tengas ese plan y ese proyecto. ¿Por qué? Porque siempre estás con el mismo mecanismo, el mismo mecanismo, ¿ok? Ahora, las cartas a los que están solteros de Aries les marcan que no es momento de que quieras, porque te sientes solo, porque te sientes sola, agarrar a una pareja, mi amor. Ahorita trata de terminar el año sin prisa. Sí, diviértete, pásala rico, vívelo, disfrútalo, conservalo, saborea, saborea. Pero te dice que ahorita no es momento de que te enfrasques o te juntes con alguien. Bien, llévatela tranquilo, llévatela tranquila. Si tú lo haces, recuerda que el horóscopo es global y es mundial. Hay cosas con las cuales te vas a identificar y cosas con las cuales no. Usted va a agarrar con lo que se identifique y lo que no lo va a desechar. Hay millones y 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 millones de Aries. Hombres, mujeres, solteros, casadas, lesbianas, no lesbianas, gays, no gays, toda la comunidad, etcétera, cu y más. Entonces, por lo tanto, mis horóscopos son amplios y globales para que pongas atención. Ok, ahora en el caso de los que están casados o tienen una pareja, les marcan conflictos, enfrentamientos. Trata sobre todo de no desquitarte con tu pareja y darle un espacio a tu pareja que salga con sus amigos. Si quiere ver una película, solo se traten de darse un espacio y mejorar la comunicación para que esta relación pueda mejorar mucho más. Ok, si es tu caso, si de plano tú sientes que estás hasta aquí, pues ponle un punto final, mi amor, porque el tiempo pasa y no perdona. Y estás perdiéndole el tiempo a esa persona y te estás perdiendo el tiempo a ti. Ok, están perdiendo el tiempo a ambas personas. Entonces, también es importante que le bajes a tu ego, a esos aires de grandeza. Bájale a esto. Si quieres cambiar de trabajo, buscar otras oportunidades será muy favorable. Yo te recomiendo que trates antes de terminar el año o el puro 31 de diciembre, te hagas un baño, te hagas una limpia. Tú te lo puedes hacer, algo muy práctico que te va a ayudar bastante. Te vas a bañar con dos litros de agua, con canela, un trozo de canela, un palito de canela, ruda, romero y pirul. Y hierves todo con seis cucharadas de vinagre de manzana que corta toda brujería y todo mal. Y con tu nombre completo vas a decir tu fecha de nacimiento, retiro todo mal, toda brujería y abro todo camino cerrado para este 2023. Ok, números de la suerte van a ser el 12, el 5, el 3. Aquí está el 5, el 3, el 12. Aquí está la carta para que vean. Porque me dicen, ¿dónde los agarras? Bueno, las cartas tienen un número, unas no las marcan, pero como yo conozco todas las cartas, en cada signo utilizo diferente carta. Ok, también el 8, no puedes usar el 8 y te voy a dar dos números que son el 22 o el 44. Ok, color rojo, naranja, verde, amarillo y el azul que estará muy conectado contigo en tu caso, Aries. Ok, me voy a ir con los que siguen. Vámonos a ir con los Tauro, ok, para que pongan mucha atención en este Tauro. ¡Vámonos contigo, Tauro! ¡Qué viene contigo, Tauro! ¡Oh! Pon mucha atención, mi querido y querida genera de Tauro. Mira, será una semana de creatividad, será una semana de manifestar, de pedirle al universo, quiero esto para el 2023, 24, quiero esto para el 2024. Pide decreta, de decretar, pero también traes mucha creatividad para querer pintar tu casa, para poner al arbolito aquí, para poner allá o pintar la pared. Trata de hacerle arreglos a tu casa, aunque no sean con gran dinero, pero tú eres un signo que necesitas estar moviendo energías, Tauro, porque eres un signo mucho de energías, eres un signo que se estresa, que se extrañe mucho, que eres muy imperativo, siempre estás buscando tener una mente ocupada, espectacular. Créeme que vienen cosas importantes para ti de crecimiento, Tauro, ok. En tu caso también, esta carta te hace mención que es importante liberarte de miedos, estás arrastrando cosas de tu pasado que necesitas soltarlas, procesarlas, rencores, resentimientos. Entonces yo sé que traes, aunque me lo niegues, traes mucho sentimiento y rencor por gente de tu familia que se portó muy mal contigo, gente allegada a ti, amigos, gente, pues gente que de plano, pues no hizo una buena acción contigo, porque tú cuando das una amistad o das amor, cariño, lo das con todo. Entonces es momento de soltar esto, porque esto no te trae nada positivo. Tú necesitas más amor propio e individual. Los que tienen pareja de Tauro, les viene mejoría en la relación, eh. Les vienen que va a mejorar mucho más la relación. Ya recuerden que la comunicación es el factor más importante en una relación. Los que no tienen pareja de Tauro, les vienen nuevos amores para el próximo 2024. Así que ahorita tú es momento de festejos, celebraciones, pasarla con tu familia, te vas a reencontrar con personas del pasado. También es importante en la carta del sol, número 19 en la numerología, te dice que tu positividad, que la calidad de tus pensamientos decide la calidad de tu vida. Siempre piensa positivamente, aunque venga y te digan, ay, no lo vas a hacer, ¿cuándo vas a hacer esto? No puedes, no lo vas a lograr. Usted siempre piense, puedo, lo voy a lograr, porque mientras tengas vida, hay esperanza y todo lo que se hace en el mundo se puede lograr. En la parte mundana, en lo espiritual es otra cosa, ¿ok? Pero también en el caso de mis queridos y queridas guerreras de Tauro, es importante, mi amor, que el universo te dice, ¿qué onda? Haz algo o da algo de lo que yo mucho o poco te he dado. Haz unos taquitos, un guisado, ropa que ya no uses, regala a la gente que está en la calle. Haz alguna obra de caridad, ¿ok? O haz algo que tenga que ver para ayudar a tu prójimo. Ok, en la parte económica, es importante que tengas más control de gastos, ¿ok? Ahorra, cuida en la parte económica, empieza a administrarte, empieza a generar otro tipo de ingresos. A ver, tengo esto, sé hacer esto, sé hacer lo otro. Tienes mucho talento, arte y capacidad y trata de sacarle extra a algo que sabes hacer o cosas que ya tienes también que estás pensando, pues fíjate que voy a vender este carro, voy a vender, no uso esto, no uso este mueble. Hay que sacarle, mi amor, hay que sacarle. Pinta tu casa con colores cálidos, claros por dentro, en tu interior. Por fuera, barre tu casa con azúcar, canela y sal. Ten una planta de sábel a la puerta de tu casa al entrar, que siempre la sábel ayuda en cuestión de protección y absorber energías. La ruda también es muy buena, pero no se da en cualquier lugar del mundo. Entonces, o se le seca muy rápido por el clima, entonces la ruda se da en climas fríos, no tan calurosos, porque se seca. Entonces, también puedes tener, si a ti se te da la ruda por el clima que tienes, planta de ruda y planta de sábila. Ok, hay que cuidar mucho la parte de no comer en la calle. Bájale la comida en las calles. Ten mucho cuidado con el gluten, ten mucho cuidado con la lactosa. Los Tauros sufren mucho por esto. Bájale el café, bájale el cigarro, bájale el refresco. El refresco inflama mucho tus intestinos, mi amor. Te lo digo porque conozco muy bien los Tauros. A todos los signos los conozco también. Bien, entonces es momento que te pongas una dieta rica en fibra y tú vas a detectar qué es lo que te hace daño, qué es lo que te hace más daño que otra cosa. Todo lo que tenga semilla empieza a lo desquitar. Yo necesito que te sientas mucho mejor y que estés mucho mejor. Estamos hablando en la parte del estómago, en la parte de tu salud estomacal, mi amor. También no es bueno gritar a los cuatro vientos que vas a hacer, que voy para acá, que voy a hacer esto, que voy a grabar aquí, que voy a comprar esto, que voy a comprar lo otro. No grites a los cuatro vientos porque lo único que haces es alertar al enemigo, mi amor. Del enemigo hay que tenerlo calladito. No hay necesidad. Los mejores momentos se viven, no se publican, Tauros. Ok, chécate esos ojitos, duerme tus horas, trata de dormirte más temprano, trata de descansar, desconectate de redes sociales fines de semana, necesitas descansar, traes mucho estrés, mucha carga. Ok, números de la suerte para Tauros, el 10, el 41, el 7, el 8, el 63 y el 4. El color naranja, el rojo y el amarillo y el azul estarán muy conectados para mis queridos y queridas guerreras de Tauros. Ok, vamos a ir con los Géminis, qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando. Cuando ustedes me vean, chicos, que yo parpadeo mucho así, es porque trabajo con muchas luces y esas luces me hacen daño, pero pues es mi trabajo que hago. Ya saben que me hicieron una cirugía de ojos, pero miren, aquí estamos trabajando. Ok, vámonos con Géminis. Vámonos contigo, mi querido y querida guerrera de Géminis, que viene contigo, Géminis. Pon mucha atención para esta semana, mi querido y querida guerrera de Géminis. Mira, si estás pensando ser mamá, ser papá, será un mes muy fértil en tu caso. Si no quieres ser mamá, si no quieres ser papá, nomás cuídate, ponte protección. Esto es en el caso de los que quieren. Hay que recordar que el horóscopo es global y es mundial, Géminis. Hay cosas con las cuales vas a conectar y cosas con las cuales no. Por eso usted va a agarrar con lo que conecte, con lo que sienta. Acuérdate que hay millones y 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 millones de Géminis a nivel mundial, mi amor. Entonces, por eso mis horóscopos son amplios personalizados. ¿Ok? Será un mes muy fértil, pero también esta carta de fertilidad trae nuevos comienzos, momentos de cerrar ciclos. Te dice ciclos que tienen que ver con una relación. ¿Con qué tipo de relación Géminis? Laboral, sentimental, familiar o amistosa. Simplemente que no te aporta y que no te genera y estás ahí y estás allí y te quejas y te quejas. Te dice que es momento de poner un punto final, quitarte la venda de los ojos y alejarte de quien no te aporte y que lo que no te aporte, deséchalo. Recuerda que tienes que estar en constancia, preparación, evolución mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Trata de conectar más la parte espiritual, la parte de la fe, la parte de Dios. La veo muy apagada. Recuerda que cuando te alejas de la parte espiritual, eres más vulnerable a contaminarte energéticamente. Es importante la fe, es importante el que hables con Dios, el que le des las gracias, el que hagas oración. Todo esto son factores importantes para la apertura de caminos y para protegerte de cierta manera porque eres un signo muy vulnerable a que te hagan mal de ojo o a que ya sabes que tienes mucha gente, gente envidiosa alrededor de ti, que porque si te sale un moco, que porque si no te sale un moco, que porque si tienes cabello, que porque, bueno, la gente te va a envidiar por todo porque es un sentimiento que el ser humano posee, mi amor. Es un sentimiento que lo desarrolla y pues definitivamente repercute porque unos somos más vulnerables que otros. Y hay gente que es bien positiva y todo, pero también eres humana, eres humano y todos somos seres de energía y somos seres de luz. Por eso te recomiendo que siempre te hagas un baño, siempre hagas un baño con ruda, con romero, con menta, con eucalipto y con pirul. Dos litros de agua, un trozo de canela cada mes y tú eres mucho de envidias en tu trabajo porque en los trabajos se vive mucho esto, Gémenis. Ok, también en tu caso, trata de no discutir, de no pelear porque va a haber algún encontronazo de enfrentamiento o que vas a andar de mal así que te van a sacar de tus cinco sentidos. Dice que trates de frenarte. Piensa qué consecuencias van a generar y detonar tus palabras, actos o acciones. Y fíjate muy bien en esto. Necesito que estés con la cabeza bien fría, mi amor. Ok, en tu caso también hay que cuidarte mucho de alergias, estrés, dolores de cabeza, problemas que tienen que ver con la presión, problemas que tienen que ver con el corazón, con sustos, dice que de advertencias. Trata de no andar tan distraído o tan distraída cuando andas por la calle, cuando vas manejando, cuando vas caminando, si vas en el teléfono porque veo un asalto o veo algún atentado que puede pasar. Asalto, caída, lesión, choque. Entonces te estoy previniendo para que lo tomes en cuenta. No te me asustes. Dice la carta también que va a haber una persona enferma de tu familia mayor que tienen que ponerle atención porque también la muerte está rondando cerca de donde tú vives. Puede que se muera un vecino, un familiar o alguien ha llegado a ti. Te marca diciembre a febrero. Por eso te lo estoy marcando para que escuches bien este horóscopo y digas, la chula Ruiz me lo dijo. De diciembre a enero, más tardar. Ok, una persona de tu pasado se quiera reencontrar contigo, hablar, aclarar o arreglar alguna situación que quedó incluso a posteriori en tiempo pasado contigo. Yo te recomiendo que tengas mucho cuidado con estas cartas porque te dice que el pasado solo sirve para dos cosas. ¿Cuáles son, mi amor? Reflexionar y aprender. Es todo. Para repetirse ni para mirar atrás. Usted va derechita y derechito, no se desenfoque hacia su objetivo o finalidad. Vas a estar arreglando algún trámite, contrato, firma, negociación, actualizaciones, documentos que marcará muy favorable en el caso de los Géminis. Números de la suerte el 7, el 4, el 26 y el 8 con el 603 y el 612. Ok, el color blanco, el azul y el verde también conectan mucho contigo en esta temporada en cuestión de energías. Ok, me voy a ir con los que siguen. Vámonos a ir con los cáncer. Con los cáncer. Con los cáncer. Ok, vamos a ir con los cáncer. Vámonos contigo, cáncer. Que viene contigo, cáncer. Pon mucha atención, mi querido y querida guerrera de cáncer. Esta semanita, recuerda que el horóscopo es global y es mundial. Hay cosas con las cuales te vas a identificar y cosas con las cuales no. ¿Por qué? Porque hay millones y millones y millones y millones y millones de cáncer. Grábatelo. A usted va a agarrar con lo que se identifique. Te sirve para que tengas noción y conocimiento de los sucesos que vas a vivir, que vas a presentar, que sean sucesos buenos, malos, positivos o negativos. Toda decisión que tú tomes es decisión tuya propia o individual. Hay que recordar que lo que no podemos cambiar es la muerte porque ya está destinada. Todo lo demás lo podemos cambiar, mejorar, modular de cierta manera. Y si las cartas te dicen cuidado con esto, cuidado con aquello y a ti te decide valer madres, ese es tu problema, mi amor. Yo simplemente conecto, intuyo, astrológicamente, espiritualmente con todo lo que es la parte espiritual. Ok, mira, puntos importantes contigo, cáncer. Esta carta te marca tristeza, soledad, depresión, vas a andar un poco decaído, decaída, vas a extrañar a una persona, te vas a acordar de alguien. Habla de un sentimiento como que vas a andar un poquito apagador. Apagadora, no es momento para que te me pongas así en estas fechas. Dice que aquí te marca, mira, muchos de los cáncer lloraron, pasaron un momento difícil, estarán un poquito decaídos. Si te dice que cambies tu actitud para que termine tu actitud, tienes que cuidarte mucho de daño de brujerías, males de ojos o gente que traes alrededor de ti, lobos vestidos de opuelo oveja, gente que te está observando, que te está mirando. No es bueno que te pongas a publicar tus logros o cosas que vas a hacer que si compraste, que si hiciste esto, que hiciste lo otro y menos andarle contando tus cosas a cualquier persona. Cuidado quien metes a tu casa. Esta carta te está previniendo de alguna situación como te acabo de mencionar energética que puede afectarte. ¿Qué vas a hacer? Siempre en tu casa es importante debajo de tu cama, en la parte debajo de tu cama en dirección hacia tu estómago no tienes espacio debajo de tu cama en la parte de tus pies. No puedes ponerla en tus pies, en la parte de tu cabeza. Una bandeja con agua, dos litros, seis cucharadas de vinagre blanco, seis limones enteros, una cabeza de ajo, te lo vuelvo a repetir que es súper importante. La vas a poner con un litro de agua, máximo dos, debajo de tu cama. Déjala por cinco días al finalizar los 15 días. Tiras todo afuera del bote basura a tu casa. La bandeja la puedes volver a reutilizar, lavándola. ¿Ok? Porque me preguntan todo y yo tengo que especificarles todo. También, esto lo vas a hacer de pérdida. Yo te recomiendo cada mes, te va a ayudar bastante. También es importante que tengas una Biblia bendita en el Salmo 91 en la sala o recibidor de tu casa. Trata de llevar la Biblia que te la bendiga un padre. ¿Ok? Rosario también, le pones un rosario que te bendiga el rosario en medio y le pides agua bendita, llevas tu agua para que te la bendiga y en tu casa, en cada esquina vas a hacer un padre nuestro, una oración y tu nombre y las personas que viven haciendo pues mención que quieres traer paz, tranquilidad y alejar toda energía negativa. Si tienes un negocio, también lo puedes hacer en el caso de los que tengan algún negocio, lo que sea, cáncer. ¿Ok? En cuestiones para este mes, te marca también que es importante que tengas mucho cuidado con robos o pérdidas materiales. Trata de no prestar dinero, trata de administrarte mejor, trata de gastar en cosas que necesitas y trata de bajarle un poquito, no quieres regalarle medio mundo regalos, trata de, pues, de reducir lo que antes hacían, necesitas ahorrar, cuidar y administrarte porque van a venir momentos difíciles, unos mesesitos, pero te vas a volver a levantar. Recuerda que tu actitud va a determinar tu altitud en el mes de diciembre, mi amor. ¿Ok? Vas a reencontrarte con personas del pasado, la carta de la justicia te dice también que justicia divina, justicia de Dios, vas a arreglar trámites, contratos, negociaciones, compras, ventas, algo que vas a hacer, no lo cuentes, no lo digas, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda y deja que hablen y que digan lo que quieran, mi amor. ¿Ok? No te enfoques en comentarios malintencionados, traes mucha gente, por eso te salió esta carta, esto es mucha envidia, gente que te desea cosas malas y tú eres un signo que se toma muy a pecho este tipo de energías y los comentarios, necesito que te tomen las cosas más a la ligera, aguas con esto. En otro orden de ideas con los cánceres, esta carta te dice, es una carta fuerte, la carta de la fuerza, eres un signo muy fuerte, eres muy inseguro y insegura de ti misma, de lo que puedes hacer y lo que te puedes llegar a convertir, necesito que tengas seguridad, que recuperes tu fe, tu esperanza, tu fuerza, porque eres un signo muy fuerte, mi amor. ¿Ok? También es importante que pongas atención a una persona llegada a ti que va a andar en drogas, hay cárcel, veo drogas, veo cárcel y veo problemas que tienen que ver legales. Si tú vas a presentar alguna demanda, algún trámite o algo, te irá favorable si quieres sacar pasaporte, visa, algún contrato, negociación, te lo vuelvo a repetir, favorable. También, en el caso de los cáncer, para el próximo 2024, si quieren hacerse una operación estética o una operación por salud, les marca favorable, va a ser favorable los primeros tres meses para cualquier tipo de operación, encomiéndate a Dios, ten fe, necesito que recuperes tu fe cáncer. Ok, tus números de la suerte van a ser el 20, el 14, el 6, el 82, el 17 y el 05 con el color rojo, el amarillo y el dorado. También el naranja que te ayudará muchísimo cáncer. Ok, me voy a ir con los que siguen, con los que siguen, con los leo. Siguen los leo. ¡Vámonos contigo, Leo! ¡Qué viene contigo, Leo! ¿Cómo te habéis estado portando, Leo? Mira, para mis queridos y queridas guerreras de Leo, se van a reencontrar con familiares, con personas del pasado, festejos, cumpleaños, celebraciones. Leo es un signo que aunque no sea diciembre, siempre tiene reuniones, siempre tiene gente en su casa, le gusta que la visiten, que lo visiten, ¿ok? En el caso de los leo, es importante que en este mes cuides mucho tu salud porque eres muy necio y eres muy necia. En el aspecto de que ponte calcetines, ponte, abrígate bien, porque tú en este mes te enfermas mucho de los bronquios, gripas, se te vienen hasta, puede venir también la influencia o puede venir también algún, pues algún virus que va a andar por ahí, mi amor, ¿ok? Entonces hasta COVID, entonces hay que cuidarte mucho, te habla de una advertencia. Esta carta de la justicia te marca que, favorable, si vas a comprar, si vas a vender, si vas a actualizar, si vas a remodelar, si vas a pintar, todo lo que tenga que ver con cambios, justicia divina, justicia de Dios, algo que tú estabas esperando que se hiciera justicia, va a caer justicia y te lo está anunciando que te va a dar una probadita antes de terminar el año y todavía parte del 2024 viene la justicia contigo, mi querido y querida Guerrera de Leo. ¿Ok? Ahora tampoco te mencioné que no seas tan aferrado, tan aferrada, porque tú eres un signo, Leo, que a huevo quieras las cosas, si tú dices, ya es ya, eres muy desesperado y muy desesperada, trata de controlar y trata de controlar más la paciencia, la tolerancia, la paciencia, la tolerancia van a ser factores muy importantes que te van a ayudar, mi amor, entonces necesito que también sepas controlar tu temperamento y tu carácter porque tomas decisiones a culpa de tu mal temperamento y tu mal carácter y después te andas lamentando o dices cosas y tú, Leo, eres un signo mucho de maldecir, ojalá que le pase esto, cuando tú traes, cuando un Leo trae mucho coraje o le sacan de sus cinco sentidos, dice cosas que Leo tiene una palabra muy fuerte, tiene la boca muy pesada de que si te desea algo, no exactamente te pasa eso, pero te pasa algo porque su energía es destructiva cuando les, cuando está de malas, cuando de plano le colmaste la paciencia porque no es malo, Leo, sino cuando le colmas la paciencia y lo agarrates en sus cinco sentidos que ya no pudo y no aguanto, entonces trata de tener mucho cuidado porque cuando tú dices esto tiene repercusiones y puede afectar también en tu propia energía, mi amor, ¿ok? A mí me gusta especificarles bien porque cada semana salen cosas distintas. En tu caso, mi querido y querida guerrera de Leo, también te dicen las cartas que trata de tener más contacto con la naturaleza, vete a un río, vete a un mar, vete a un parque, si te vas al mar, métete con ropa blanca de cuatro o seis de la mañana que es la hora de Jesús, te va a ayudar mucho para que inicies este año despojando todo tipo de energía en un mar la agua salada es fabulosa porque despojas con esa sal se despoja toda energía. Si eres una persona mayor te puedes meter de la cintura para abajo y con tus manos te puedes echar agua o si eres una persona pues que puedes sumergirte ahí en la pura esquinita te sumerges antes de entrar le pides permiso al mar que vas a entrar, que te proteja, que solamente quieres que se lleve toda tu carga energética y que te abra caminos. Este ritual es individual, personal, haces una oración, te vas a la iglesia de ahí saliendo, puedes irte a la iglesia haces oración, te quedas a misa o simplemente tú te puedes incar pedir todo lo que tú quieras tener ese contacto espiritual, llegas a tu casa, volteas el colchón de tu cama y te va a ayudar mucho en cuestiones de energía, ¿ok? los que no tienen pareja de Leo te dicen las cartas que vas a conocer personas pero que no se te ocurra meterte con una expareja cuando te metes con una expareja con alguien que ya te metiste íntimamente sexualmente esto pasa, te vuelves a contaminar así como te infectan de una enfermedad de transmisión sexual infectan tu energía y tu camino y tu porvenir y tú eres un signo de mucha energía no te metas mejor conoce a otras personas cuídate ponte protección cuídate las enfermedades y también hay que checarse los ojos o sé que estás perdiendo la vista o estás mirando muy poco chécate los ojos no te los talles no te los talles ¿ok? mi querido y querida guerrera de Leo sigue con tus indicaciones de salud sabes perfectamente qué te hace daño qué le estás metiendo de más recuerda que los productos que tú consumes es veneno para tu sangre si consumes alimentos que son la palabra alimentos pues moderados te va a ayudar bastante y yo sé que has mejorado un poco en cuestión de tu salud Leo pero quiero que como me preocupas quiero que seas que estés al pie del cañón con tu salud Leo ¿ok? números de la suerte en el caso de los Leo son el 25 el 60 el 84 y el 32 el color rojo el color morado y el color naranja estará espectacular en tu caso ¿ok? Leo ¡vámonos contigo Virgo! ¡que viene contigo! ¡ay te va Virgo! esta semanita del 4 al 10 de diciembre que estará transcurriendo mira se te va a venir abajo un plan proyecto toma decisión te dice que los tiempos Dios son perfectos no te aferres a algo que por tus huevos y por tu palabra quieres que transcurra aguas uno dice y Dios dispone Virgo recuerda que siempre es importante que pongas por delante si Dios quiere primeramente Dios ten en tu boca en tu mente y en tu corazón a Dios seas lo que seas y te dediques a lo que te dediques Dios es primero por delante ¿ok? necesito que hagas oración al dormir al despertar que tengas ese contacto más más conectado mi amor en la parte espiritual te lo digo en buena onda ¿ok? ahora también las cartas te dicen cuando tú andas de malas cuando estás enojado cuando estás molesto molesta tomas decisiones pues con un sentimiento negativo no es un sentimiento positivo entonces necesito que pienses las consecuencias de tus acciones que pueden generarse toda acción tiene una reacción entonces piensa las consecuencias de las decisiones y acciones que vas a tomar así de fácil ¿ok? Virgo esta carta también les vienen a los Virgos solteros nuevos amores aguas aguas con esto porque no van a ser amores como tú esperabas llévatela tranquilo llévatela tranquila los que tienen una pareja de Virgo tengan mucho cuidado porque la tentación estará muy fuerte y si tienes una pareja el diablito va a andar suelto para que le pongas los del toro los cuernos a tu pareja o te dejes llevar por un sentimiento de emoción esas maripositas hay que controlarlas mi amor si tú no estás a gusto en una relación es mejor hablarlo pero si el diablo va a andar suelto para que caigas en provocaciones mi amor ¿ok? festejos cumpleaños celebraciones estarás haciendo algún regalo estarás asistiendo reuniones posadas festejos te lo acabo de mencionar y te van a te van a hacer un regalo que te van a sorprender o que simplemente te va a sacar un poquito de onda y vas a decir no me lo esperaba ¿ok? algún viaje en puerta si quieres cambiar de trabajo marca favorable si te quieres cambiar de ciudad el próximo año de casa de ciudad de trabajo te marca desde ahorita que para el 2024 te hará favorable en cuestiones de cambios de casa cambio de ciudad ¿ok? también en el caso de mis queridos si querías guerreras de Virgo te marca una carta fuerte por lo que yo veo que es importante que trates de tomarte tus precauciones trata de no salir después de las 12 de la noche no estés tan distraído tan distraída cuando andas por la calle cuando vas caminando cuando vas manejando que el celular trata de ser consciente de los peligros ¿ok? después de las 12 no salgas de tu casa yo te diría que es de las 11 lo menos que puede salir agua agua es porque marca alguna precaución o peligro ¿ok? en tu caso también es momento para que empieces a emprender como trámites contratos negociaciones si quieres sacar pasaporte visa algún documento ante la ley algún permiso lo que sea ante la ley ante el gobierno en la parte mundana de trámites contratos negociaciones firmas actualizaciones de documentos te marcará favorable y puedes empezar ahorita a tramitar desde diciembre hasta lo que viene el 2024 vas a comprar vas a vender algo a lo que yo veo recuerda también trata de no ser tan acumuladora tan acumuladora de cosas ah que este para cuando ocupe esto que esto para y ahí tienes toda una acumulación entonces cosas que no necesites evidentemente que entre tanta acumulación también traes muchas energías mi amor y más si compras puras cosas de segunda está perfecto pero hay que limpiarlas siempre avientales agua bendita y haz una oración retirando todo mal toda brujería porque se cargan energías con agua bendita que te la bendiga el padre y tú le avientas un puñito así cuando compres algo usado ok pero también te vuelvo a repetir no te automediques cuida lo que comes cuida tus alimentos no te sientas doctor no te sientas doctora y si sientes algo que no está bien vea con el médico mi amor pero te vuelvo a repetir no seas tan acumulador de cosas tu recámara es importante que la tengas siempre ordenada porque el desorden trae malas energías si te vas a dormir con los trastes sucios siempre les he dicho yo y con la tapa abierta del baño pues trae miseria siempre les he dicho yo trae miserias entonces te recomiendo antes de dormir te lava tus trastes y puedes barrer puedes trapear con vinagre ok para que no te sales barres barres y trapeas con vinagre unas gotitas de vinagre porque se dice mucho que si trapeas o barres en tu casa muy noche que es salación no nomás mientras tu trapees con vinagre blanco no va a pasar nada y haz tu una oración y todo no pasa nada ok en la parte del dinero marca favorable para ti te dije vas a hacer alguna compra o venta pero es importante que te administres porque eres muy de prestar y de hacer favores a tu familia por eso siempre se te descompone el carro se te descompuso la lavadora el refrigerador algo te está fallando o algo se te cae o algo entonces necesito que en tu casa tengas una biblia abierta en el salmo noventa y uno mi amor en el recibidor o sala de tu casa pones doce monedas trata de prender una veladora blanca que trae paz esperanza esto te va a ayudar mucho a neutralización como de reacciones energéticas que transcurren ok en el caso de los que tienen pareja de virgo va a haber algún inconveniente con la pareja ya sea que algún conflicto enfrentamiento o que también se le va a enfermar un familiar a tu pareja porque la muerte estará rondando y las enfermedades estarán a la orden del día trata también de no estresarte tanto duerme descansa desconectate en las redes sociales sábado y domingo y vive tu vida y vive con tu familia ya tres semanas te conectas necesito que tengas un desconecte de redes de una desintoxicación de redes definitivamente virgo tus números los de la suerte el cinco el veintitrés el siete el ochenta y dos y el catorce el color azul cielo el azul rey el rosa el amarillo y el negro conectarán mucho contigo el color negro no es malo no es malo siempre y cuando dependiendo para que lo use pero en tu caso no es malo virgo ok me voy a ir con los que siguen con los libras siguen los libras vamos a ir con los libras ok vámonos contigo Libra que viene contigo Libra pon mucha atención mi querido y querida guerrera de Libra esta semanita para mis queridos y queridas guerreras de Libra les vienen nuevos comienzos conocer personas nuevos si quieres cambiarte de trabajo si te quieres salir de tu zona de confort es lo más importante que ya no te sientes a gusto en esa relación sea laboral sea sentimental sea emocional sea familiar es momento de cortar ataduras y momento de decidir a ver yo me voy a decidir porque yo no quiero esto en mi vida yo quiero estar tranquilo quiero cuidar mi salud mental física emocional ponte a hacer ejercicio ponte a caminar necesito que tengas un contacto más que nada un contacto cero contacto cero es alejarte de todo lo que no te aporta todo lo que no te genera y tú necesitas gente que te hable de ideas de planes proyectos porque te me has apagado mucho mi querido y querida guerrera de Libra ok necesito que te enciendas que se encienda esa luz que tenías apagada esas ganas esa hambre porque te me apagaste te dejaste consumir por la monotomía y pues lo habitual mi amor necesito que saques porque tú eres un signo de mucha energía y de mucha espiritualidad y tu energía te ayuda mucho a la intuición y a la percepción necesito que la despertes meditando pon música en tu aparato reproductor música para meditar y trata de meditar seguir los ejercicios todo esto está al alcance mi amor al alcance de las redes sociales desconectate de las redes sociales agárrate uno o dos días trata de tener contacto con la naturaleza el mar te habla el mar te habla ve acércate camina vedita en el mar tírate en la playa en la arena y voltea para arriba y pídele a la fuerza a la fuerza a Dios a todo lo espiritual a todo lo que conecta contigo porque te va de esto te va a ayudar mucho a conectar ok ahora para Libra también los que los que tienen pareja de Libra si es importante que tengan que mejoren un poco la comunicación porque va a haber algunos ahí roces inconvenientes desacuerdos trata de controlar tu temperamento carácter furia y coraje no tomes decisiones drásticas precipitadas y más con tu pareja a veces que discutes o peleas y a tu pareja no le gusta tu actitud y a ti no te gusta la actitud de tu pareja pero bueno somos seres humanos y todos tenemos defectos los que no tienen pareja de Libra nuevos amores que van a conocer solamente vayasen con mucho cuidado sin prisa mi amor ok no porque quieras terminar el año ay no lo quiero terminar solo no termina el año bien pero date tu tiempo ok en el caso también de los Libra ojo con esto la recomendación que yo les doy es que se pongan perfume por las mañanas en forma de cruz retiro todo mal todo lo que irá que está en contra de mí te haces un padre nuestro por la parte de la cabeza esto te va a ayudar también en cuestión siempre antes de salir de tu casa al trabajo donde vayas esto te va a ayudar mucho como protección como para bloquear cualquier tipo de energía y te va a ayudar mucho también a endulzar yo les recomiendo perfumes con canela dulces o vainilla híjole ya les dije mi secreto en el caso de ustedes también y siempre traer algo de plata mi amor ya sea dije cadenita la plata bloquea cualquier tipo de energía viene algún viaje que se suscita también algún trámite contrato negociación firma actualizaciones documentos te marcan a ti favorable a la mayoría de los signos en esta semana por lo que estará transcurriendo el universo a su favor y esta carta te dice que estarás teniendo sueños premonitores con muertos o con personas que ya fallecieron o simplemente estarás teniendo sueños muy recurrentes como con agua sucia agua transparente ratones víboras animales serpientes culebras personas de tu pasado cuando tú tenías otro trabajo cosas que tienen que ver con el pasado pero te dice que te van a revelar de algún mensaje muy importante tus muertos estarán conectados trata de visitar al campo santo mi amor vete al campo santo al cementerio al panteón así se le dice al campo santo y trata siempre que entres a un campo santo visitar a los muertos al muerto con el cual no te pudiste despedir lo que sientes ganas de ir y no has ido y lo dejas visítalo visítala y siempre que llegues a tu casa no te metas con la ropa quítatela afuera y déjala afuera porque metes ese tipo de energía pero trata de hablar y de desahogarte en el campo santo ok es importante porque traemos esas energías pues es campo santo pero no las metas a tu casa te quitas la ropa la dejas afuera es la recomendación que te doy yo ok por las energías que cada persona mueve ok también traerás mucha suerte para que te vayas a jugar juegos del azar te voy a dar tus números de la suerte ahorita al final porque habla de suerte cómprate un boletito vete al casino todo lo que tenga que ver hasta con el bingo juegos del azar te irá increíble mi amor números de la suerte van a ser el 7 mira aquí está que es el número de la suerte ahí lo ves el 9 el 8 el 3 y el 38 y te voy a dar uno más que va a ser el 19 colores morados amarillos rosas y naranjas con el verde que te va a ayudar y te va a encantar te vas a mirar espectacular Libra ok me voy a ir con los Scorpio con los Scorpio con los Scorpio vámonos contigo Scorpio esta semanita que estará transcurriendo contigo del 4 al 10 de diciembre pon mucha atención Scorpio puntos importantes con mis queridos y queridas guerreras y guerreros de Scorpio mira van a andar con una energía muy una energía muy positiva porque el universo conspirará a tu favor para que hagas trámites contratos negociaciones compras ventas festejos cumpleaños celebraciones estarás visitando gente de tu familia estarás contento estarás contenta habrá mucho amor mucha tranquilidad mucha paz pero póngale mucha atención a una persona que ya pasa de los 60 años que estará triste estará emocional sentimental enferma enfermo y nomás acérquense a esta persona y denle mucho amor mi amor ok en el caso de los que tienen pareja en el caso de los que tienen pareja de Scorpio hay que recordar que el horóscopo es global y es mundial hay cosas con las cuales vas a conectar y cosas con las cuales no Scorpio porque hay millones y millones y millones y millones y millones y millones de Scorpio así que usted va a agarrar con lo que se identifique y lo que no lo va a desechar por eso mis horóscopos son amplios los que tienen pareja de Scorpio te repito traten sobre todo de darse un tiempo ambos vayan al gimnasio caminen hagan cosas diferentes porque la monotomía se los va a estar consumiendo y la monotomía hace que voltees a ver al de enseguida o al de acá y se pierden ciertas cositas entonces traten de buscar no ayuda pero traten de ustedes son sumamente maduros y saben lo que es bueno y lo que es malo entonces busquen otras alternativas para mejorar la relación ok no quiere decir que está perdida pero es importante que siempre estén cultivando el amor y la relación está regando esa plantita los que no tienen pareja de Scorpio pues mi amor te lo he dicho tantas veces te siguen buscando exparejas te siguen buscando exparejas y cuando tú traes ganas puedes caer entonces las cartas te dicen no te metas con exparejas o con gente que ya te metiste porque lo único que haces es sabotearte y cerrarte caminos si traen un daño de brujería o traen un daño energético de cierta manera te contaminan no te lo pasan pero te contaminan y el tú Scorpio eres de los signos que rápido 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 se absorbe la energía negativa de las personas y que te doy en los hombros y que te sientes cansado y que te doy en la cabeza y que traes alergia eres con muchos achaques ok entonces aguas con esto viene también un viaje que se va a suscitar que te van a invitar para acá que te van a invitar para allá tú déjate consentir déjate mimar déjate chiquear porque va a haber viajes recientes desde noviembre empezaron de noviembre 2023 hasta enero hasta febrero 2024 te lo estoy marcando porque a algunos les sale antes otros antes entonces yo siempre hablo de los rangos importantes en el horóscopo ok pero también en tu caso mi amor cartas súper importantes que te van a favorecer muchísimo te dicen las cartas que es momento de planificar si quieres invertir en un negocio si quieres emprender algún negocio por tu cuenta aunque sean 3, 4, 5 cositas que no te desesperes que no quieras irte como gorda en tobogán usted váyase tranquilo también trata de cuidar tu alimentación esta semana no le estés metiendo tantas cosas al estómago aguas porque te vas alguna infección diarrea o al gómito entonces trata de cuidar lo que consumes mi amor ok también es importante mi amor en tu caso que te va a favorecer bastante antes de terminar este año para empezar a limpiar energías te va a ayudar bastante vas a agarrar una prenda de color rojo que ya no utilizas la vas a recortar en listón en tira la vas a dejar reposando remojando en una taza le pones 6 cucharadas de vinagre blanco un trozo de canela pirul ruda y romero es todo la vas a tapar por 24 horas que es un día al pasar las 24 horas corazón vas a te la vas a la vas a exprimir y te la vas a poner en tu mano derecha así que no te quede tan apretada y vas a decir tu nombre completo con tu fecha de nacimiento retiro todo mal toda brujería que está en contra de mí atraigo paz tranquilidad y esto va a ser un mecanismo de defensa por si te hicieron un daño un mal de ojo estás pasando un momento difícil simplemente te va a ayudar mucho a bloquear cualquier tipo de energía negativa ok mi querida y querida guerrera de escorpio también mi amor ojo con esto trata también de modular tu temperamento tu carácter últimamente te me estás haciendo como muy intolerante muy irritable aguas cuando te pasa esto trata de buscar meditar hacer ejercicio tener una mente ocupada porque a veces te me estás pasando ok y también en el caso les había mencionado que traten de no tomar tampoco decisiones precipitadas drásticas si estás enojado si estás molesta bajo un sentimiento ok ponte las pilas porque te estás tirando la milonga mucho te estás dejando engordar estás empezando que a tomar más refresco que el cigarrito que le estás aumentando cosas que ya no estabas consumiendo y son productos necesitas consumir alimentos hacer ejercicio caminar quieres bajar de peso quieres hacer esto quieres hacer el otro y a veces te te tiras a la milonga y no lo haces o sea es decir te haces huevón te haces huevona te haces flojo te haces perezoso perezosa como le digan en tu país y te lo digo de varias formas para que lo entiendas Scorpio ok cuídate mi amor duerme bien a tus horas trata de cambiar tus sueños a ver me voy a dormir más temprano para levantarme temprano para ir al gimnasio hacer cosas si me reina el día porque a veces te engranas te dejas ir en las redes sociales en series y todo ok números de la suerte el 12 el 8 el 44 y el 27 trata de utilizar el color verde el color lima el color dorado y el azul que te ayudará bastante ok el número 15 ya sabes que está muy conectado contigo y el 14 también ok vamos a ir con los sagitarios listo ok vámonos contigo sagitario que viene contigo mi querido y querida guerrera de sagitario ten mucho cuidado con quien te metes con quien te involucras con los negocios que vas a hacer contratos que vas a hacer porque habla de fraudes decepciones traiciones desilusiones que la fe el sentimiento que tú depositas desde hace una persona se viene bajo y se desbona te estarán desilusionando decepcionando para los sagitarios esta carta pues te lo dice que te van a romper el corazón o que también va a haber alguna herida o que simplemente te van a sacar de onda porque va a haber una persona que va a cambiar su actitud y comportamiento hacia ti y tú pues te vas a quedar oye pues por qué estás tomando esta actitud conmigo te dicen las cartas que estés preparado y que no te confíes no te confíes de nada ni de nadie porque tú eres un signo muy incrédulo muy incrédula y piensas que la gente va a cambiar porque les pasó esto porque ya se estaban muriendo y mira van a cambiar no te confíes ok aguas con esto nuevos caminos nuevos horizontes sale tu zona de confort en la parte laboral si quieres cambiar de trabajo si quieres exigir aumento si quieres exigir sueldo es momento de hablar de ser escuchado de ser escuchada es momento de salir de tu zona de confort es momento de tocar otras oportunidades no tengas miedo al cambio recuerda que tenemos el derecho de hablar mi amor tenemos el derecho de exigir ok sin cambio no hay miedo ok el miedo es cuando sales de tu zona de confort lo primero que presentas es el miedo la carta el miedo la carta de la reina de oros en tu caso que está muy marcada dice que va a haber una mujer muy conectada contigo tanto espiritualmente o físicamente que te va a dar algún mensaje espiritual o te va que escuches el consejo ya sea espiritualmente por tus muertos o que está cerca de ti que está viva esta mujer entonces dice que el que no escucha consejos mi amor no llega viejo aguas con esto la carta de la justicia está muy marcada para 2024 lo que empieza a diciembre 2023 al 2024 justicia divina justicia de dios marca la carta de la fe la carta de la esperanza trámites contratos firma negociaciones compras ventas marcará muy favorable en tu caso mi amor ok esta carta te dice que si quieres emprender que si quieres comprar que si quieres vender que si quieres arreglar que si quieres limpiar que si quieres pintar que si quieres hacer cambios van a mejorar mucho en tu energía ropa vieja que tienes o cosas viejas véndelas o regálalas hay que mover esa energía estancada pinta las paredes de tu casa aunque sea de una pintura baratita no importa para que inicies el año con nuevas energías barra tu casa barra tu casa con azúcar canela y sal trapea con vinagre blanco trata también la recomendación ten una planta en la puerta de tu casa la ruda te ayuda muchísimo porque conecta mucho con la Sagitario la ruda ok si te haces baños de ruda romero canela y vinagre blanco cada dos o tres meses te va a ayudar mucho en la cuestión de apertura de caminos una persona del pasado Sagitario viene a tu presente con intenciones de querer arreglar o aclarar una situación que quedó en conclusa postergar en tiempo pasado contigo te dicen las cartas que no es momento de dar oportunidades a personas que ya te fallaron que te lastimaron en tiempo pasado mi amor es momento de soltar eso momento de enfocarte en este presente en lo que estás viviendo el pasado ya sabes que solamente te sirvió para reflexionar aprender para repetirse ni para mirar atrás cuida mucho lo que comes no me comas pescado no me comas puerco cuidado con los sushis cuidado con comidas condimentadas ojo con esto con alguna infección en tu estómago cuidado con alguna caída con alguna lesión que si estás enojado y estás haciendo algo aguas con cortarte porque cuando estás enojado y estás haciendo algo que no te queda no lo hagas para frena relájate haz una oración respira inhala y exhala a ti te ayuda mucho la meditación ponte a hacer yoga te va a ayudar bastante la yoga en tu caso sagitario ok mi querido y querida guerrera de sagitario finalmente para mis queridas y queridas guerreras de sagitario marca también que marca un enfrentamiento encaramiento trata sobre todo de pues no meterte en cosas que no te importan o que no te incumben deja que la gente diga y que abre lo que quiera decir mi amor ok ahorita necesito que te enfoques en ti en tu progreso en esa misión y esa visión que nadie te quite de la mente ese objetivo por el cual tú vas y lo que quieres porque lo vas a lograr cree en ti mi amor en tu capacidad de lo que puedes hacer y en lo que te puedes llegar a convertir mi querido y querida guerrera de sagitario ok tus números de la suerte son el 10 el 14 el 32 el 84 y el 12 el color rojo el dorado y el amarillo en la parte del amor los solteros devienen nuevas parejas nuevas personas que vas a conocer los casados pónganse trucha no anden jugando con fuego porque se van a quemar vámonos contigo Capricornio que viene contigo pon mucha atención que estará transcurriendo esta semanita para mis queridos y queridas guerreras de Capricornio hay que recordar Capricornio que el horóscopo es global y es mundial hay cosas con las cuales te vas a identificar y cosas con las cuales no ya que hay millones y millones y millones y millones y millones y millones a nivel mundial de Capricornios hombres, mujeres solteros, solteras con cualquier tipo de preferencia sexual y usted va a agarrar con lo que se identifique ok para eso es el horóscopo el horóscopo nos ayuda a tener la noción y el conocimiento mi amor de los sucesos que vamos a presentar que vamos a transcurrir que se van a suscitar ya sean sucesos buenos malos, positivos o negativos toda decisión que tú tomes es decisión tuya y propia individual mi trabajo es ayudar, conectarte soy un guía espiritual soy astrólogo ok así de fácil si las cartas se dicen cuidado con esto cuidado con aquello y tú decides que a ti te vale ese es tu problema mi amor yo cumplo con hacer mi trabajo en pasarte la información esta carta te dice tristeza, pérdida ¿qué quiere decir tristeza? pues que vas a andar apagadona, apagadona por algún plan, proyecto alguna actitud de cierta persona alguien que se alejó vas a andar en una situación de tristeza te dice la carta que es importante que cambies esta actitud mi amor hay que soltar esto y más en esta fecha la cuestión de pérdida te marca pérdida económica pérdida financiera es importante que tengas mucho cuidado con robos pérdidas materiales malos manejos a quien le cuentas tus cosas a quien le prestas dinero cuando prestas dinero te lo he dicho que es muy malo y cuando prestas tus cosas te salas entonces la parte de pérdida te marca general y global pérdida pero también pérdida humana pérdida de una persona que se avecina a la muerte de un ser querido llegado a ti ok entonces marca carta positiva de victoria avance por eso te dicen las cartas que tengas mucho cuidado en como vas a avanzar van a venir cosas positivas vienen cosas positivas y se acercan mal entonces va a haber gente falsa gente traicionera lobos vestidos de opiol de oveja cuidado de quien te confías ok el 2024 que estamos a nada o sea a nada te dicen las cartas que vienen cosas para emprender para crear para producir para querer poner un negocio para finalizar alguna relación laboral sentimental simplemente ponerle un punto final a lo que ya no te aporta a lo que ya no te genera lo que no conecta contigo sea lo que sea una relación en el amor en la amistad en lo laboral dice que trates de sacarle provecho y capacidad sácale jugo a tu talento capacidad arte y don que tienes Capricornio ok en tu caso también esta carta te dice que es momento de quitarte toda esa carga que traes de problemas de querer ayudar a otras personas de estrés de ansiedad yo digo que te vayas a que te hagan un super masaje vete con un quiropráctico que te dé un masaje trata también de meterte una tina con canela con ruda y romero en una tinita quédate ahí una hora y créeme que te va a ayudar mucho la apertura de camino si le pones unas 6 cucharaditas de vinagre blanco un baño en una tinita te me va si no tienes en tu casa tina vete a un hotel o alguien que tenga que te haga el favor y también te dice que es momento de buscar escapes mi amor quítate toda esa carga de estrés no quieras solucionar y ayudar a medio mundo eres muy bueno y muy buena para dar consejos pero tú cuando los tomas mi amor ok especulación chismes conflictos enfrentamientos tú no estás ahorita para eso que te traigan de boca en boca o que digan lo que quieran deja que hablen y que digan que si eres mal hijo que si eres más padre que si eres mal padre que si eres mal tío que si eres mal lo que sea veo que vienen aquí en la parte laboral en muchos los capricornios híjole hablan pestes de ti por eso debes de cuidar que al trabajo vamos a trabajar y no socializar es momento yo sé que lo sabes pero a veces te haces de la vista gorda ok todo lo que tenga que ver con curiosidades explorar nuevas cosas nuevos horizontes nuevos trabajos nuevos empleos aprender cosas tomarte un curso de eso tomarte un curso de otro no te quedes con las ganas de nada mi amor ojo con esto en el caso de los capricornios que están solteros o solteras les vienen personas buenas personas que van a conectar contigo pero te dice que te quites de tu cabeza el estereotipo ay que es que a mí me gusta que estén así es que a mí me gusta que estén acá trata de fijarte fijarte más en el interior de las personas es la recomendación que te doy yo los que ya tienen pareja de capricornio pues tengan cuidado en cuestiones de la comunicación en cómo se refieren en no faltarse respeto ojo con esto pero va a haber un viaje que se avecina en el caso de los capricornios un viaje que te va a dejar es un viaje con enseñamiento por lo que las cartas te hacen mención mi amor también en tu caso la recomendación que te doy yo mi amor es que trates de tener un contacto más espiritual haz una oración al dormir al despertar mueve tu cama voltea el colchón donde duermes no duermas con espejos en frente no duermas con brazos cruzados esto bloquea energías negativas y cuando duermes con una silla en tu recámara atraes portales o espíritus invitas a que se sienten y tú eres un signo que eres muy en cuestión energético entonces siempre haz una oración antes de dormirte pon música para meditar bajita medita esto te ayuda mucho la meditación porque liberas energías acumuladas que aquí las traes en tu estómago en tu energía entonces es importante liberar constantemente porque eres un signo mucho energías la carta del diablo te dice que tengas precauciones de gente falsa y de tratos o firmas o negociaciones que pueden perjudicarte ok números de la suerte el 12 el 20 el 46 y el 32 también el 7 y el 8 que van a estar muy conectados contigo el color amarillo rojo blanco y el azul con el verde estará muy conectado contigo Capricorn me voy a ir con los acuario vámonos contigo acuario que viene contigo acuario pon mucha atención mi querido y querida guerrera de acuario puntos importantes marca una carta muy buena de prosperidad si quieres hacer algún trámite contrato firma negociación compra venta te marca prosperidad la parte económica la parte del dinero mejorará mucho más en la parte del amor para los acuarios les marcan distanciamientos con ciertas personas ya sea de tu familia o algún algún recelo algún resentimiento es importante hablar aclarar a ver sabes que es importante hablar y ser escuchado y no dejar que esto siga pasando o simplemente si de plano no se puede hablar con esa persona aléjate mi amor tú no estás para desgastarte cuida mucho tu salud física mental y emocional la prosperidad mejorará mucho el 2024 será un año muy favorable ahorita lo que resta el año es importante estar tranquilo estar tranquila no pelear no discutir disfrutar de quien quiera estar contigo barca festejos cumpleaños celebraciones diciembre cumpleaños por lo que yo veo aparte la navidad y el año nuevo pero te dice que vas a andar muy contento muy contenta cuídate mucho de los bronquios de los pulmones resfriados ponte tus buenos abrigos trata de cuidarte mucho trata de cuidar esta parte nomás en cuestión de los pulmones ok va a haber una persona del pasado que te va a buscar para hablar o aclarar una situación que quedó conclusa postergar en tiempo pasado contigo no vuelvas a caer mi amor donde lo que fue ya no va a volver a ser no necesitas retomar gente que ya tuvieron una oportunidad y la cagaron la cajetearon no usted no está para dar oportunidades a gente que ya se pasó de lanza contigo cuídate mucho de las alergias hay que cuidarse hay que cuidarse mucho los ojos los dientes hay que checarte esas muelas picadas ese mal aliento dolores de estómago aguas con lo que estás consumiendo aguas con lo que te estás metiendo porque yo veo algún problema gastrointestinal no nada grave pero si es importante que cuides lo que comas cuidado mucho con la circulación de tus pies con alguna caída con alguna lesión varices circulación que te duele la rodilla cuando siempre nos duele una rodilla habla de un daño no de brujería pero las rodillas están conectadas con daños energéticos ojo con esto mete tu rodilla con vinagre o tu pie o la rodilla tiene que ser de lo que es de la cintura para abajo que te duele hasta la punta del pie siempre que te duela mucho con vinagre ruda romero y pirul que te ayuda a limpiar con agua tibia o calientita unos dependiendo en la parte que es si es hasta arriba la parte que te duela unos 2-3 litros de agua ok marca también de algún viaje contrato firma negociación trámite actualización documentos y vas a renovar visa pasaporte permiso de trabajo las placas del carro algún permiso lo que sea en trámites contratos negociaciones firmas marcará favorable trata de no ser tan tan que grites a los cuatro vientos que vas a hacer voy a hacer esto voy a hacer lo otro y que andes contando no usted calladito en su trabajo en la familia no cuente lo que vas a hacer porque por eso se te ceban y se te vienen abajo planes porque todavía no tienes la vaca y ya estás vendiendo los quesos o ya los estás haciendo todavía no tienes la gallina ya estás haciendo el caldo no mi amor ponte trucha usted calladito haga las cosas no hay necesidad de gritar los cuatro vientos aguántese no hay necesidad mi amor ok los que están solteros de acuario acuario estamos en acuario por si a veces se me sale decir otro signo y no no estamos en acuario bien concentrados ok porque luego me dice oye chule pero dijiste estamos en acuario acuario ahí les va los que están solteros de acuario yo te diría que mi amor no te precipites a que a fuerzas quieras tener una relación deja que la persona llegue mi amor tú enfócate en lo que estás haciendo en progresar en salir adelante en tus planes y tus proyectos el amor te va a llegar pero no lo tienes que corretear no tienes que estar volteando para todos lados te va a llegar el 2024 en los que están solteros les viene una persona muy conectada contigo pero tampoco va a ser una perita en dulce porque tú tampoco eres una perita en dulce ok entonces tú espérate tranquila tranquilo llévatela tranquilo conoce personas pero si marca estabilidad en los que están solteros de acuario el próximo 2024 te lo está anunciando ya estamos a nada de terminar el año ya estamos a unas semanitas días ok el arca hay un arcángel que conecta mucho contigo mi amor que yo te recomiendo mucho se llama Azrael y tú le puedes pedir mucho a ese arcángel si tú eres de ángeles ese arcángel es muy bueno Azrael perdón Azrael conecta mucho contigo Azrael puedes pedirle puedes meditar con él también le puedes pedir mucho a la Santa Muerte le puedes pedir mucho a San Judas Tadeo estos tres te van a conectar mucho ok entonces es mi recomendación vienen planes proyectos que se te van a concretar pero tienes que pensar bien a ver esto si tomo este plan proyecto o si voy a abrir esto o si voy a hacer esto trata sobre todo de planificar bien qué te conviene más y qué no te conviene ok números de la suerte el 12 el 14 el 22 y el 80 el color morado el rojo el naranja y el azul conectarán bastante contigo en tu casa ok voy a cerrar con los piscis que es lo que transcurrirá con mis queridos y queridas guerreras de piscis ok vámonos contigo piscis que viene contigo piscis pon mucha atención para mis queridos y queridas guerreras de piscis ojo con esto a piscis de repente tiene altas y bajas se siente súper bien de muy buen ánimo este y de repente se siente triste quiere que lo apapachen que lo consientan que lo mimen entonces a un piscis si lo quieres tener contento contenta estate con él platica con ella platica con él le gusta que lo hagan sentir entendido querido mimado y apapachado entonces si vas a tener este mes va a ser como que vas a andar apagador y de repente vas a andar feliz contento es un mes de por si piscis es así pero este mes te pone así trata también recuerda piscis que todos sus problemas de enfermedad son problemas también ocasionados por tus son psicológicos porque te metes cosas aquí te pones a ver tantas cosas en redes sociales de enfermedades y esto y a veces tú las agarras y no las tienes entonces trata de visualmente no te pongas a ver nada de nada de noticias del mundo que pasan desgracias ni de enfermedades porque todo eso tú lo absorbes tú eres un signo muy psicológico y emocional y dependes mucho de tu salud física mental y emocional trata de consumir cosas que te aporten que te generen meditación oraciones todo lo que sea paz tranquilidad y espiritualidad te va a ayudar mucho en tu problema de salud que tienes porque los piscis siempre van a padecer de cosas mentales de inseguridades van a ir con psiquiatras con psicólogos o con terapias entonces trata de todo lo que es lo espiritual te conecta mucho ok también la meditación vete a un parque vete a un río camina en el parque que tengas un perrito una mascota un gatito te ayuda mucho porque son seres sobreprotectores de energía y absorben la energía que tú tienes ok te va a ayudar bastante vas a traer mucho trabajo va a empezar la parte económica estará fluyendo no gastes ya te lo he dicho muchas veces no gastes cosas que ahí tienes y que vas acumulando y que vas almacenando trata de ser una limpia de tantas cosas que tienes y véndelas véndelas hay que ser una limpia mi amor de cosas que tienes ahí rezagadas trata también de perdida cada seis meses más tardar mueve la cama de posición no duermas con espejos enfrente ni con brazos cruzados trata de ir a la iglesia antes de que termine el año darle gracias a Dios lleva una veladora blanca que tiene ese contacto espiritual hazlo porque necesitas abrir esa parte mi amor espiritualmente para pues para que tengas esta conexión y que te va a ayudar bastante recuerda que todos somos seres de luz y somos seres de energía aquí hay una persona que estará traicionándote o estar hablando peces de ti estar hablando mal de ti solamente cuídate por eso peces es un signo que es muy traicionado y a veces dice ya no quiero tener amistades o no quiero saber nada del amor pues no no podemos generalizar pero si tienes que cuidarte las personas que elijas en tu vida para amistad para relación y por parte de la familia mi amor el sol los parientes entre más lejos mejor habrá festejos cumpleaños celebraciones que se estarán suscitando por fin de año por también cumpleaños por reuniones y la estarás pasando muy bien nomás hay que cuidarte en cuestión de tu salud físicamente al emocionar conecta mucho más con lo espiritual y trata yo sé que en el mes de diciembre es imposible que comas todo pero trata de moderarlo trata también de no dejar de hacer alguna actividad física o caminar como te lo mencioné y cuidar lo que lo que te automedicas en cuidado con lo que te metes ok viene algún viaje en puerta que te van a invitar que va a haber algún proyecto oyes quieres trabajar conmigo quieres hacer esto quieres hacer el otro gracias a Dios a la vida y al universo tú le puedes pedir mucho también a la santa muerte aparte de Dios Dios es primero que nada pero la santa muerte es la que la que pues de cierta manera te escucha también y decide pues no llevarte oyes aguántame mira aguántame todavía no me lleves quiero vivir esto quiero vivir lo otro pero mi amor todos podemos creer lo que queramos creer ok tú eres libre yo te paso la información hay que recordar Pisces que el horóscopo global es mundial y hay cosas con las cuales te vas a identificar y cosas con las cuales no toma con lo que te identifiques y lo que no deséchame lo Pisces ok trata también para antes de que termine el año hazte un baño los baños son muy buenos porque entran y impregnan en ti mi amor vas a necesitar dos litros de agua que vas a hervir pirul romero ruda eucalipto y menta es todo si le puedes poner también jengibre hierves todo dos litros de agua y te vas a hacer el baño de la cabeza a los pies antes de dormir te retiro todo mal todo brujería nací tal día soy florento de tal te duermes y déjate el baño por un día no te bañes si sientes que te pica y todo pues te bañas pero trata de dejártelo por 24 horas y antes de que te hagas el baño vas a agarrar como un frasquito así como este lo voy a tapar y le vas a poner de tu perfume las puedes comprar estas hasta en tienditas que te los venden vacíos y te lo vas a poner así en forma de cruz mira viste viste entonces le vas a poner la mitad del agua como hasta aquí la mitad de agua y le vas a poner perfume tuyo y lo vas a usar todas las mañanas cuando te vayas a trabajar cuando salgas a la calle y esto te va a ayudar mucho cuando lo estés preparando dices tu nombre completo tu fecha de nacimiento en la preparación haces un padre nuestro la oración que tú quieras y te va a ayudar mucho a bloquear cualquier tipo de energías ok aguas con esto y por última parte consejito que te doy porque otra cartita para mis piscis mira piscis ahorita por el momento lo que resta del año no te aceleres a querer hacer a tomar una decisión rápida drástica de que ay voy a comprar esto voy a comprar otro quiero hacer esto quiero hacer otro ahorita tú termina el año como está y hasta el próximo año empieza a hacer los planes que tienes ok tranquilo tranquila paulatinamente números de la suerte que conectarán mucho contigo va a ser el 7 el 14 el 22 y el 87 el color rojo el naranja el azul y el verde estarán espectacular contigo mi amor ok mi nombre es la chule ruiz y nos vemos la próxima semana déjame tus comentarios comparte este video y dime que te pareció tu horóscopo muchos besos y muchos abrazos nos vemos la próxima semana bye